¿Qué tal? Mi nombre es Yagat, de Lima, Perú, y vine siguiendo a los marchantes cada día después. Y la celebración fue extraordinaria. 10.000 personas por la paz, por la no violencia. Son una esperanza del futuro que ha anhelado la especie humana, desde siempre. Porque los violentos siempre han sido una minoría, pero con argumentos y con la tecnología de su lado han logrado mantener bajo miedo, temor, amenaza a miles y millones de seres humanos. En la actualidad hay una violencia camuflada que es más peligrosa. Hay una violencia que se usa en los colegios, hay una violencia en las familias, hay violencia en lo económico. Nos dicen que somos libres, pero si no trabajas, vas a la calle, vas al hospital. Todo ese dinero. Entonces, toda esa forma de violencia es por la cual nosotros nos revelamos y por la cual hemos venido a esta gran marcha de una forma pacífica y alegre para decir, basta, queremos un mundo para todos. Todo ser humano puede expresarse y sentir desde lo más profundo su ganas de vivir y expresar su ser. Toda la expresión humana. Eso. Toda la expresión humana. Toda la expresión humana. Toda la expresión humana. Gracias.